Yo soy María Lice y le quiero agradecer a Pequeños Talentos con Fundy por darme el pequeño espacio del día de hoy. Gracias. Dicen que por la noche y en el mar se leí, lo empujo a llorar. Dicen que no dormía, no más se leí, lo empujo a tomar. Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Dicen que por la noche y en el mar se leí, lo empujo a llorar. Dicen que por la noche y en el mar se leí, lo empujo a llorar. Dicen que por la noche y en el mar se leí, lo empujo a llorar. Cantaba, de pasión mortal, moría. Que una paloma triste, como de mañana le voy a cantar. A su casita sola, con sus puertitas de par en par. Dicen que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Cucurrucú. Cucurrucú. Cucurrucucú. 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 Cucurrucú. Cucurrucú. Cucurrucucú. Cucurrucú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.